Estos trabajos recogen la actividad del taller de manera permanente. Nuestras actividades son diarias en los talleres. Los internos participan asiduamente en esos talleres y nuestra labor es enfocar en este tipo de participaciones a partir de una idea porque permite ordenar un poco ideas, centrarlas, para desarrollar el juego de la creatividad, o sea, que sean autónomos en el proceso creativo. A parte de los elementos técnicos que tienen que ir adquiriendo para hacer productos de calidad. El arte siempre es transformador. El arte es algo que es intrínseco, casi de la naturaleza humana. Llega un momento en el que el arte casi es lo que diferencia al ser humano por su capacidad de creación. En estos contextos, e incluso ampliándolo no solo a este contexto, la sociedad necesita arte para entender, sensibilizar y aceptar muchos de los elementos que están en juego a nivel de las convivencias. En este caso, el arte sí que favorece muchísimo el proceso de participación, de integración, el proceso de autoestima, el proceso de reconocimiento a sí mismo, al reconocimiento de los demás, sensibiliza sobre el poder creador del ser humano y, por tanto, traslada esa posibilidad al interior del hombre. Si tú eres capaz de crear, es capaz de creerte. Es más o menos lo que yo te ofrezco.